Estas listas ya, ángel mirad, preparados, listas ya Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya me estáis viendo arreglar la casa y eso. Quiero poner el humidificador, ¿vale? Esto de las esencias, ¿vale? Y ya sabéis que estoy haciendo cestitas de regalo de... Espera tu momento. Que la tonga esta está tonta. Ya está. La pobre se había enganchado. Pobrecita mía. En fin, la he ayudado y ya sigue haciendo sus labores. Eh... Cogí esto, ¿vale? Para probarlo. Sabéis que estoy haciendo cestitas de regalo con productitos de Fruit & Company. Eh... Que estoy, pues eso, vendiendo ambientadores para la casa, micados, cositas de cuidado personal. Y me fijé también cuando fui a por el último pedido que tenía que entregar. En que habían esencias, ¿vale? Esencia para humidificador. Y hay de varios... Hay de varios olores. Eh... Yo cogí la de melón porque es la que más le gusta al cari. Y digo, pues vamos a probarla de melón. Así que me dispongo a abrirla. Mirar cómo es, ¿vale? Es de esta marca de Fruit & Company. ¿Vale? Y siempre llevan frases. Buscaba mi media naranja y me enamoré de un melón. Esencia, humidificador, melón. Eso es lo que pone. Bien, así, súper protegidas, chicas. Ya lo veis. Súper protegidas. Y nada, eso. Eh... Voy a abrirlo y lo ponemos en el agua y a ver qué tal huele. Chicas, deciros, ¿vale? Cositas que pone aquí atrás que estoy leyendo. Deciros que... Eh... Cogéis esta esencia, ¿vale? Y se diluye en el agua. Alarga la vida del humidificador. Y es aroma más puro e intenso. Y en el depósito con agua, añada dos mililitros de esencia máximo y remueva, ¿vale? Use siempre esencias ámbar que alarguen la vida de su humidificador. Así que, pues nada, dos mililitros en agua. Vamos a echarlo y a ver qué tal huele. Voy a ponerlo en el comedor. A ver si me huele todo el comedor a melón. Mirad, chicas, lo tenéis aquí, ¿vale? Se diluye en el agua, alarga la vida del humidificador y más aroma puro e intenso. Lo tenéis aquí, ¿vale? De todas maneras, si alguien está interesada y me quiere preguntar sobre los productitos, las testas de regalo y tal, pues ya sabéis que por Instagram me podéis preguntar por mensaje privado y por el... Por TikTok también. Así que nada, vamos a probarlo. El bote es súper bonito, súper, súper bonito. Tengo aquí abajo el humidificador, así que vamos a ponerlo. Vale, yo tengo este humidificador de aquí, ¿vale? Que creo que lo compré en Lidl. Está ya lleno de agua. Y ahora hay que poner dos mililitros. Vale, aquí tenemos un mililitro. Y vamos a poner otro. Y nos faltaría un poco más. Que nos ha faltado arriba. Vale, perfecto. Y ahora con el palito este removemos el agua. ¡Uh! ¡Cómo huele! Huele a chicle de melón, chicas. ¡Uf! ¡Qué bien! El cari, madre mía. Como esto huele a súper bien el cari. ¡Vaya alfita! Y nada, pues ahora le ponemos las cositas del humidificador. ¿Vale? A ver... Así. Lo enchufamos, ¿vale? Yo le pongo, por ejemplo, tres horas, ¿vale? Y le podemos poner colorcito, si queréis. ¿Vale? Yo le voy a poner... Este rosita. Y nada, pues si huele bien ya os diré y os lo recomendaré. Y lo traeré para cuando me pidáis, pues tener aquí disponibles para vosotras. Así que luego os digo qué tal. Bueno, amores, me dispongo a hacer una pausa y mientras hago la pausa de la limpieza voy a medio preparar la comida, ¿vale? Últimamente quería deciros que estoy gastando mucho estos tapercillos de ensalada que ya vienen todo variado, ¿vale? Y la verdad es que nos gustan mucho y están muy buenas. Siempre le añadimos pollo, atún o huevo. Un poquito de... Esto, ¿cómo se llama? Esperar. Mira, hola, cuquín. Remolacha, ¿vale? Le añadimos un poquito de remolacha y una salsa de soja, ¿vale? De esta que venden en Mercadona. Y la verdad es que está súper, súper buena. Así que os la recomiendo, que la probéis con el aliño que os digo y veréis cómo está buenísima. Voy a preparar un poquito las ensaladas. Voy a poner estos huevitos de corniz a hervir, ¿vale? Para echárselos a la ensalada. Comeremos eso, ensalada con unos huevitos, una lata de atún. La remolacha. Y bueno, luego os enseño el plato, ¿vale? Y como siempre sabéis que tenéis todos los platos para que tengáis ideas de comidas y todo eso. Así de comida sana y tal. En mi... En mi esto. Ya me saldrá. En mi Instagram, ¿vale? Chicas, ya tenéis ahí en Instagram todos los días platitos. Y luego subiré un vídeo a la semana en TikTok, ¿vale? Con todos los platitos que he ido haciendo durante la semana para daros ideas de qué comer. Así sanito. Que ya sabéis que decís, ay, quiero comer sano, pero ¿y qué me hago? ¿y qué tal? Pues así os dejo unas ideas, ¿vale? Nada, voy dejando cositas por aquí. Chau, chau. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está Y bueno, limpiaré un poco las dos mesas y eso Y bueno, chicas, pues sabéis lo que Que voy a dedicar media horita 45 minutos A ponerme a andar en la máquina Y nada, luego terminaré la comida Y me iré a por los peques Así que nada, os dejo con Con este videito De una rutina de mañana Que sí, que faltan cosas por grabar Ahora voy a hacer ejercicio Luego terminaré la comida Luego iré a por los peques Mira qué pelos llevo De loca hoy Y nada, cuquín, sube Ay, mi cuquín Que me hace compañía él siempre ¿Verdad, mi cuquín? Qué guapo eres, madre Es que tienes una belleza en esos ojos Que te vamos con todo en mi corazón Madre Qué guapo es, chicas Qué bonito es este cuquín Bueno, niñas, ya Me voy a andar Que se me viene la mañana O sea, se me viene la mañana No, ya se me ha pasado la mañana Se me echa el tiempo encima Voy a terminar la comida Dios, qué pelos ¿Qué me está pasando? No, no sé Da igual Yo sé que las que me queréis Goku Las que me queréis Me queréis Con pelos así Con el pelo asá Con lo que me Con todo Así que nada, chicas Me despido aquí Porfa Os voy a pedir una cosita Por favor No me paséis Los anuncios del vídeo Que así también me ayudáis Un montón Darle me gusta Dejarme tu comentario Déjame tu comentario Sí, sí El tuyo El tuyo Que me estás viendo hasta aquí Pues déjame tu comentario De lo que te ha parecido este vídeo Si es malo Mejor Guárdatelo para ti Pero bueno Amores Que es que estoy ya cansada Estoy ya reventada Estamos a viernes Es final de la semana Mira, mira, mira Bueno, vamos a dejarlo aquí Os quiero Niñas Nos vemos Chao Ah, suscríbete al canal Si todavía No lo has hecho